El Ayuntamiento de Estepona ha dado un nuevo paso en su oferta de empleo público. En esta ocasión, el Boletín Oficial de la Provincia recoge ya la convocatoria de cuatro plazas de Policía Local, dos de Ingeniero Técnico, una de Ingeniero de Caminos y una de Arquitecto Superior. Las nuevas plazas que están contempladas en el Presupuesto Municipal de 2019 cubrirán vacantes existentes en la plantilla municipal. Para su adjudicación se seguirán criterios objetivos de mérito, capacidad, igualdad y publicidad como se hizo en las otras dos convocatorias impulsadas por el Ayuntamiento en los dos últimos años para crear siete plazas de Policía Local. En el caso de los policías locales, los candidatos deberán superar pruebas físicas y psicotécnicas. Los que resulten seleccionados recibirán un curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta es la tercera convocatoria pública de empleo impulsada por el consistorio desde 2017.